Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rebusando nuestro cuerpo Sudando como en el acierto Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cantar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Nami es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Una yola como baila Cuando en la disco te alcanza Na, na, na Es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Una yola como baila Cuando en la disco te alcanza Na, na, na Don't talk my body feel like ecstasy No other person only you I see My daddy dose of the vitamin C No only you I need Love for the baby Every time that he goes down Love for the love Why I don't need no closure You feeling down baby Come let me hold ya Would you come let me hold ya Love for the baby Every time that he goes down Love for the love Why I don't need no closure You feeling down baby Come let me hold ya Would you come let me hold ya Que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Una yola como baila Cuando en la disco te alcanza Na, na, na Que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Cuando en la disco te alcanza Na, na, na Mami, todas las penas quiero curarte Un show de tequila con un baile Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que ver, solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasta Yo no soy como tu último gasto Tú pides, déjala y mides Dame, dame, dame tu sabrisa Me tendría que ir y se me fue la prisa All night long, bailando en my home Oh, my baby, tú me laco o no You drive me to your place I move with your DJ, man, baby I move to your DJ, man, baby Oh, my baby, tú me laco o no You drive me to your place I move with your DJ, man, baby I move to your DJ, man, baby Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Regresando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Sabemos que la gente está en el mar Pero si lo pides eso puede cambiar Y en un solo momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Tú me hablas como bailas En la disco te alcanzas Nada, 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 es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa No me hablas como bailas En la disco te alcanzas Nada, nada, es que tú me encantas Y yo te rezo No me hablas como bailas No me hablas como bailas Gracias.